¿Sabías que puedes congelar el guacamole? Pues sí, vamos a hacerlo de esta manera. Con esos aguacates que ya están por madrugarse y tenemos bastantes, vamos a hacer un guacamole. Y una vez ya molido el aguacate, pues vamos a poner el jugo de un limón. Puedes ponerle sal o puedes dejarlo así nomás. Y bueno, no le pongas nada más más que el limón y la sal. Vamos a revolverlo bien y vamos a estar utilizando una bolsa cicloaca. Una bolsa que se pueda sellar. Así que bueno, yo voy a estar utilizando esta casa y me voy a ayudar con ella para poner la bolsa y poder colocar el guacamole. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacarle todo el exceso de aire. Que no quede nada de aire, sellamos. Y cuando lo quieras utilizar, lo pones abajo en el riñador, lo descongelas y ahí lo puedes preparar como tú quieras.